Buen día amores Estas mierdas siguen aquí Joder que coñadas son Que interesante Nos vamos a ir Hace un día de puta madre Pero chula Venga ten tu mejor día Venga chula Atienda el plan Playita chiringuita Superalo chula Venga Si tío es que hace un cielo demasiado azul Hace un día pitufo Así que nos vamos a ir a la plana Y a relajarnos Y a ser señoras Venga venga dale cañón Dale 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 Dios esta Ahí fue En la última quedada La muerte total La mundial z La gente trepando Vení a hablar de lo bonito que está esto Y del buen día que hace Y de este señor Hace viento que te calles Vamos No me esperaba No me esperaba esta música Es un plan A mi me suena A mi me suena como a Handel O a Bach Mario me está explicando lecciones de historia sobre este barrio Pero esto es el Born A mi es el barrio que más me gusta de Barcelona Es precioso Aquí está la Rambrita del Born Y todos son pisitos así Como super antiguos Callejuelas Y es como muy Muy bohemio pijo Vale Para definirlo de alguna manera Si queréis parasituarte Pero a mi me mola Me mola mucho el rollo que hay aquí Sobre todo por la noche O sea durante el día Es precioso Y vivir aquí debería molar Y de hecho Nuria y yo queremos vivir aquí en algún momento Pero por la noche Mola mucho el rollo que hay Los bares Los sitios Mola mucho El Born Si venís a Barcelona Y no habéis venido nunca Tenéis que pasar por este barrio Y verlo Estoy amigado Ah mira si una callejuela Venga chula Vamos a pasar por aquí Chula Caes adoquinadas Para tirarles adoquines a los grises Esta es una calle perfecta para violar a alguien Pero vamos a ver Y encima festivo Quiero decir Es espectacular Erótico festivo El orgasmo multicolor María me estás muy desatada Cálmate Hola Petada de gente La playa No me esperaba yo esto Pero ya gente en plan Verano bikini Y toda esa mierda ¿Sabes? No lo veas Hay mucho viento Perdón por esto No lo veas No lo veas No lo veas No lo veas ¡Qué guay! ¡Qué buen rollo eso, ¿sabes? ¡Por eso me gusta Barcelona! ¡Ese muñeco está meando! ¡Venga, venga! ¡A jugar a volei! Para los chicos y chicas que os gusten estas cosas, aquí tenéis buenas vistas Oye, 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 no sé si voy a oír, pero en las rocas hay caras No lo había visto yo esto, mira Allí hay una Allí hay una, no da mucho Mira, ¿hay otra? ¿Esto qué? ¿Son rostránicos o cómo va? Y aquí hay otra ¿Cómo las han hecho? Picando Y ahí hay una mujer Mira desde el Vela El otro día, por curiosidad investigué cuánto valía la suite más cara en el Vela ¿Sabes cuánto? Ahora mismo decide un precio en los comentarios, ¿vale? Y a ver si estabais acertados o equivocados Poned ahora en los comentarios el precio, os dejo Nananananana ¿Ya? ¿Cientos? ¿Cuatrocientos? ¡Bien! ¡Dos mil! ¡Once mil putos euros la noche! ¿Tú crees que la suite más cara? ¿Y la más barata? ¿La más barata? Creo que la más barata son trescientos y pico ¡Pero que es muy heavy, tío! ¡Once mil euros! ¡Y la más barata! ¡Once mil euros! ¡Tu vida, tío! ¡Ay! ¡Ay! Debe ser aquella cosa que asoma El que... ¡Ah! El más caro debe ser... ¡Guau! ¡Guau! ¡Por Expan! ¡Mira aquí, por Expan! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ay! ¡Ya estoy en casa! ¡Ay! Espérate que tengo que poner la punta del sofá ¡Vaya día! ¡Nina! ¡Qué haces ahí, mierda! ¡Vaya día que hacía, tío! O sea... ¡Tremendísimo! La playa ahí... Y la playa llena de gente tomando el sol Que aún no hace... O sea, hace buen tiempo Pero no hace un calor que te cagas, ¿sabes? Que hacía viento y todo Y... Y la peña ahí tostando, sí ¡Mira! ¡Espera! Mucho mejor ¿Sabes qué creo que voy a hacer ahora? Voy a pasar la tarde relajadita Tengo un sueño que te cagas Porque la puta gata Ha estado maullando toda la noche En la puerta, rascando la puerta Pero a mí no me gusta quedarme en la cama Pero bueno Tengo un sueño que te cagas ¿Pues sabes qué voy a hacer? Voy a jugar a juegos en hambre, oye Voy a jugar a los Hunger Games con Juanma ¡Eh! ¡Eh! Y quizá hasta lo grave ¡Todo loca! ¡Todo loca estoy! ¡Diosito! ¡Uy! Síndrome de doble pantalla For the win En fin Pronto me iré a la cama Porque mañana A estas horas, de hecho Eh... Eh... Voy a ir al pueblo Porque vamos a ir todos juntos a otro pueblo A hacer una barbacoa Así que todo eso ya lo veréis mañana Y me tengo que despertar súper pronto ¡Joder, hermana! Voy a tener que pegarme un madrugón de la hostia Pero bueno, merecerá la pena Así que, como siempre Muchas gracias por ver este vídeo Que sois los mejores De verdad Sois... Creo que sois los mejores suscriptores Que nadie podría tener No es por nada valerme Y... Podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo Y podéis dejar un like Porque es súper bienvenido Y nos vemos mañana Os quiero un huevo a chocar ¡Chao! ¡Huy! 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 ¡Huy!